¡Buenas noches! ¡Paradio! ¡Buenas noches! Decimos en la furia de la soledad, pero ¿quién puede estar solo con todos ustedes o no? Vamos a hacer ahora uno de los temas que más gustaron por lo que nos ha dicho la gente de nuestro primer disco. ¡Mira hacia lo alto! 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 ¡Mira hacia lo alto!